Amable auditorio, nosotros seguimos aquí en las grandes pláticas y con mucha algarabía con este directivo de de alebrijes, nosotros estamos muy contentos. Es correcto, tienes toda la razón y bueno, pues la verdad, plática tras plática y demás, el tiempo se nos ha ido como agua, pero vámonos ahora rápidamente a nuestra siguiente nota, Diego Calderón nos comenta lo contento y lo feliz después de haber anotado ese gran golazo este fin de semana, acompáñenos a esta entrevista. El delantero colombiano de alebrijes de Oaxaca, Diego Calderón, expresó su felicidad por anotar el golazo con el cual ganó el equipo oaxaqueño. Gracias a Dios se concretó lo que se quería, que eran los tres puntos, en lo personal, pues darle la gracias a Dios por ese gol tan bonito que me dio, que nos da la tranquilidad para enfrentar la copa y el partido de la liga. El delantero concuerda en que en ocasiones jugadas individuales pueden romper con defensas como la del atlético San Luis. Equipos así como San Luis que se vienen a defender desde el primer tiempo, si no es una pelota parada, tiene que ser de fuera del área que intentes, así es la única forma de sacar un equipo de su área. Creo que cada técnico tiene su estrategia y bueno, la estrategia yo es ser marrulleros, cancheros, de todo, bueno, se les respeta, no viene a jugar nada con nosotros acá, solamente a defenderse, pero bueno, el equipo sabe trabajar contra esas adversidades. Por último, agradeció la afición por el apoyo mostrado en los partidos del local, como de visitante, e invitó a que sigan apoyando al equipo oaxaqueño, para MBM Deportes, Yair Toledo. Bien, por Diego Calderón, vámonos a nuestra siguiente nota. Pues con mucho gusto les digo que el cuadro oaxaqueño se prepara para recibir a Pumas en la Copa MX. ¡Vamos, Alebrijes! Con la mente renovada y con la firme esperanza de reencontrar la senda del triunfo en la Copa MX, Alebrijes de Oaxaca entrena para recibir el día de mañana los Pumas de la UNAM. Únicamente con la baja de portero uruguayo Lucero Álvarez, el equipo entrenó en el campo del Tule, en donde trabajaron táctica fija, así como las jugadas a balón parado. Con la ayuda de los futbolistas juveniles de Alebrijes Nuevos Talentos, el equipo trabajó los pases cortos, con la intención de derrotar al equipo universitario, que pisará por primera vez el estado de Oaxaca. El partido se realizará el día de mañana en punto de las 9 de la noche, en el estadio Benito Juárez, que por la demanda de los boletos, se espera que se encuentre lleno para el partido de la segunda llave de la Copa MX. Actualmente el equipo universitario se encuentra como líder del grupo 6 con 5 puntos, mientras los de Oaxaca están en la segunda posición con 4 unidades. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¿Cómo es Gustavo? Pues no nada más el club Alebrijes se está preparando en todo, nosotros también como afición y también los oaxaqueños estamos esperando este gran partido de mañana, Gustavo. Pues mañana, tremendo partido, este, nos vamos a ver allá en el estadio, invitamos a toda la afición que nos está viendo en estos momentos, por favor. Sí, claro, mañana es un gran partido, una gran ilusión enfrentar uno de los cuatro grandes de México, invitar a toda la afición, que venga, que apoye, que llegue sano, que no llegue violetos. Sí, sí, sí. Se puede ganar o perder, pero el chiste es que disfruten el evento. Claro, como debe ser, y todavía tenemos boletos, ¿verdad? Mañana todavía no está abierta la taquilla. Todavía está abierta la taquilla, la taquilla y yo también, pues, quiero nada recalcar lo que dice el presidente, pues, vayan a pasársela bien, vayan a disfrutar y, pues, ahí todos, todos lo pasamos bien. Bueno, de cierta manera tenemos una exclusiva ahorita donde arribaron precisamente el equipo de Pumas, ahí tenemos las imágenes, veamos precisamente, pues, la nutrida afición que va a recibir a estos, estos jugadores. Vean ustedes nada más qué valor, mañana no me imagino cómo va a estar el estadio Benito Juárez, así es que nadie, pumistas, en Oaxaca, ¿eh? Sí, oye, pues, mira, hasta los niños están ahí bien contentos y, bueno, así como también recibe la afición a los Pumas, bueno, mañana vamos a estar con todo en las porras, este, con los alebrijes, Gustavo. Y, bueno, te comento y les comento que MVM Televisión es el único medio que estuvo presente en esta recepción de, del equipo de Pumas y el más contento de saber, mira, no pierde la, la, la mirada del televisor con respecto a estos jugadores que, que la verdad vienen completos, ¿eh? Aquí no vienen parchados, viene el team completo, y bueno, pues, todos dirigidos por nada más y nada menos que el director. Oye, Gustavo, excelente trabajo a nuestro compañero Yair Toledo y de Alan Pacheco, muchísimas gracias por todo ese empeño, amigos, gracias a ellos también. Muchísimas gracias, le agradecemos de verdad, gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se acabó. Ya se terminó, caray, nosotros quisiéramos hasta una taza de café aquí para seguir platicando. Mínimo, ¿no? Me gusta. Sí, muchísimas gracias, público querido, por estar al pendiente, nos vemos esta mañana, gracias, Gustavo. Igualmente, Nayeli, muchísimas gracias, agradecemos, se despide su servidor, Gustavo Gutiérrez, recuerden que Alebrijes de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto. Vamos mañana, Alebrijes, con todo. Yeah. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.